Tu guía, Magasín TV Bienvenidos a Gevero Limitada, nosotros nos encontramos en plena avenida Isabela Católica número 141 En la zona de la ramada, todos están cordialmente invitados en este día tan importante para hacer el regalo a la mamá Bienvenidos a Gevero Limitada, a todo su programa Queremos presentarle todo lo que trae la línea Gevero Limitada, lo que son las marcas Oster, Cormax y Fakir Tenemos lo que son las cafeteras para express y capuchino Tenemos de 15 bares, de 19 bares de presión que lo puede encontrar aquí También tenemos lo que son los exprimidores, las batidoras de inmersión Y también lo que son las licuadoras, que son muy esenciales para el hogar Y todo este mes estamos con lo que son los combitos, que vienen las licuadoras con su vaso personal Tenemos también lo que son los combitos de las licuadoras con las tostadoras Usted lo puede encontrar a un precio muy accesible Y también lo que son las ofertas que vamos a tener para el día de mañana Los combos van a estar todo este mes Pero para el día de mañana va a haber un día muy especial Ya que en ese día usted va a poder adquirir una extractora Va a poder adquirir una licuadora, una cafetera Al precio que está en tienda, en este momento mañana se va a aplicar la rebaja Le presentamos lo que son las cocinas hostel Va a poder encontrar cocinas pequeñas como para los departamentos También tenemos las cocinas de 50 centímetros, 60 centímetros de ancho Vienen acero, hay en color blanco Todas estas cocinas ya están con descuento de sus rebajas todo este mes de mayo Gevero traiendo las mejores marcas Le presentamos la marca Ferré Que es traída de Turquía Es de muy buena calidad Va a poder encontrar de 5 y de 6 hornallas Que tiene un ancho de 90 centímetros Así que es bastante amplio Tenemos también la marca Cormax Traída de Turquía Es de muy buena calidad 18-10 la medida del acero Va a poder encontrar todo lo que son las ollas, juegos de ollas, las lecheras Todo lo necesario para el hogar De la marca Ferré Trayendo también lo que son las cocinas empotrables De 4 hornallas, de 5, de 90 centímetros también de ancho, de 70 De la marca Cormax Le presentamos también lo que son los juegos de ollas Juegos individuales que vienen Ollas individuales Tapas también Que si usted requiere Contamos también con los repuestos de las tapas También le presentamos lo que son los repuestos de las Oster Licuadoras Tenemos también los repuestos Aquí va a poder encontrar lo que son las roscas Los vasos También tenemos para los extractores Para su olla de presión Si tuviera Y también las cafeteras Las parrillas eléctricas Procesadoras También tenemos repuestos aquí Este 26 de mayo Usted va a poder adquirir los descuentos Que tenemos en licuadoras En batidoras En extractores de jugo En arroceras Planchas Secadoras Todo tipo de artículo Para su hogar Como puede ver Aquí tenemos la batidora planetaria De 750 watts Nosotros lo tenemos Un precio oficial De 1,100 bolivianos Pero por el 26 de mayo Usted lo va a adquirir Hasta 1,025 bolivianos La licuadora El nuevo modelo Que teníamos hace meses Usted lo podía adquirir A 700 bolivianos Pero por el 26 de mayo También usted se puede llevar A 630 bolivianos También tenemos todo lo que es La línea de exprimidores Que también van a estar con descuento Antes 30 y 300 bolivianos Y por el 26 de mayo A 230 Lo va a encontrar también Con el descuento Hasta 4,30 bolivianos Todo lo que es La línea de Cormax También entran con descuento Este 26 de mayo Este es un modelo De las otras procesadoras Que también van a estar Con descuento 1,000 bolivianos Este extractor de jugo Que es de 1,000 watts De potencia Lo va a adquirir El 26 de mayo También A 905 bolivianos Todo lo que es La línea de arroceras También van a entrar En descuento Para este 26 de mayo Tenemos de 7 De 10 De 12 Tazas de capacidad Es un gusto Darles esta noticia A todos Ya que va a ser La oportunidad De que uno pueda Adquirir ese regalo Ese producto Que necesita en el hogar Para la mamá Ya sea para la hermana Usted va a poder encontrar Aquí en Jevero Limitada El producto que requiera Y el precio Muy accesible Ya que Solo por ese día 26 de mayo Va a poder encontrar El descuento Venga Visítenos aquí A la Casa Oster Jevero Limitada Que estamos ubicados En la Isabela Católica Número 141 Zona La Ramada Tu Guía Magazine TV